La Asociación Nacional de Intérpretes informó esta mañana del fallecimiento de la actriz y productora Lourdes de Champs-Briones, también esposa. Del director técnico de fútbol Jesús Ramírez de Champs-Briones es conocida por su trabajo en producciones como Villa, itinerario de una pasión, lazos de amor y cero en conducta con su personaje Lola Meras. También produjo la película Campeones en la que cuenta la historia de su esposo, el ex técnico del Club América y cómo llegó a ser campeón del mundo con la selección mexicana sub-17 en 2005. De igual manera, la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, expresó sus condolencias a Jesús Ramírez y a su hijo Diego Ramírez de Champs.